Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La devoción al corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia. Al meditar en el costado y el corazón abierto de Jesús en la cruz, de donde brotó sangre y agua. De ese corazón nació la Iglesia. Esta devoción se incrementó luego de las visiones que recibió la religiosa francesa Santa Margarita María de Alacoque. Visiones en las cuales Jesucristo le pide una fiesta para honrarlo, con la comunión y los actos de reparación. La primera fiesta del Sagrado Corazón se celebró en el Convento de la Visitación, en Francia, en 1686. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, esta gran solemnidad que nos propone la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos ponemos en las manos misericordiosas del corazón de Jesús, el corazón de Dios. Y le pedimos humildemente perdón a Dios. Amén. 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 todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Hijo, Aleluya, 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 Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Espíritu Santo, Aleluya, 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 Aleluya. Oración, Dios Todopoderoso, que nos das la alegría de celebrar las grandes obras de tu amor en el corazón de tu Hijo, muy amado, concédenos que de esta fuente inagotable alcancemos la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios, el que te eligió para que fueras su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se prendó de ustedes y los eligió, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, tú eres el más insignificante de todos. Pero por el amor que les tiene y para cumplir el juramento que hizo a tus padres, el Señor los hizo salir de Egipto con mano poderosa y los libró de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce entonces que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel que a lo largo de mil generaciones mantiene su alianza y su fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos, pero que no tarda en dar su merecido a aquel que lo aborrece, a él mismo en persona haciéndolo desaparecer. Por eso, observa los mandamientos, los preceptos y las leyes que hoy te ordeno poner en práctica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor del Señor permanece para siempre. El amor del Señor permanece para siempre. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El amor del Señor permanece para siempre. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El amor del Señor permanece para siempre. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El amor del Señor permanece para siempre. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El amor del Señor permanece para siempre. Lectura de la primera carta de San Juan Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios permanece en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Así como nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los alinearé. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carne liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy estamos celebrando la gran solemnidad del sagrado corazón de Jesús. El corazón siempre queda significado, el centro vital de la vida. Los antiguos antes pensaban que todo pasaba por el corazón, ¿verdad? Lo que después se fue descubriendo es que había sido el cerebro el que maneja todo. Pero hasta ahora nosotros en nuestro lenguaje decimos el corazón como el lugar donde está el sentimiento total del hombre, la vida. Nosotros entonces, el Lev, Lev, corazón, ¿verdad? Del hebreo, P.A., el centro. También por otra parte, ¿verdad? Porque sabemos que el corazón es el centro un poco por donde pasa toda la sangre, ¿entiendes? Y por eso el corazón siempre se entendió como la vida, la vida. Tenemos vida. Incluso el Antiguo Testamento, la Biblia, nos habla de la sangre, ¿verdad? La sangre, el corazón por donde pasa la vida. Por eso es que ellos decían, tú no puedes tomar, bucear, ven bucear, ve, tuve. Uvear en el templo de las escuelas de las E, uvear, ¿verdad? O sea, es un símbolo para decir, aquí pasa la vida. Entonces, no hay que tomar en forma, como nosotros decimos, literal. No, Dios mío, cristiano, ¿cuál es tomar en forma literal? Dicatúe, un buceán, dicatúe, tuve, esto de aquello era de los animales. Bueno, pero eso es otra cosa aparte. Nosotros aquí lo que queremos entender justamente para nuestra vida, cuando se le representa a Dios mismo como el corazón, y siempre decimos el corazón de la vida, tú eres mi corazón, mi corazón, mi vida, ¿viste? Mi vida, lo que circula. Y después, si quieren, incluso comienzan un poco a mirar a los médicos, me van a ayudar mucho más, ¿verdad? Lo que significa el estar, la fuerza, ese músculo, esa carne, ¿verdad? Que está allí trabajando, que está expulsando, recibiendo, purificando, que pasa, en fin, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Pero aquí, ahora nosotros estamos celebrando la solemnidad de un sentido espiritual. Pero entonces, para llegar a lo espiritual, nosotros pasamos siempre, y no podemos hacer dicotomía, es decir, no podemos dividir entre lo que significa nuestra vida carnal, el sarx, la presencia, el soma, y lo que significa el aspecto espiritual. Porque el espíritu, queridos amigos, como la carne, ¿verdad? Están siempre en unión. En la medida en que nosotros nos fortalecemos espiritualmente, también le damos vida a nuestro ser, a nuestro cuerpo. Y en la medida en que nosotros nos sentimos bien corporalmente, con salud, entonces también espiritualmente estamos bien. Si físicamente en el soma, y al revés, si nosotros estamos en la depre por un problema, por una situación, entonces se resiente también nuestro cuerpo. Se dan cuenta entonces aquí, queridos hermanos, es tan importante que entendamos el aspecto de las que, como decían los griegos, el aspecto espiritual, lo que significa para nosotros hacer un camino, un camino de felicidad. Y eso es lo que hoy entonces la Iglesia, con esta gran solemnidad que tenemos de este viernes del Sagrado Corazón de Jesús, celebramos nosotros. Esta devoción que ya siempre ha existido, ¿verdad? al inicio de nuestra Iglesia, no es la iglesia, sino que en la Iglesia, siempre mirando el costado, el corazón, el soldado, que trafille el corazón, el costado de Cristo. Sale sangre y agua, esto también. Todo significa para nosotros que esto, queridos hermanos, significa mucho para nosotros. La vida, ya dijimos, salió sangre. Significa la vida. Significa lo que nos hace caminar, lo que nos hace existir. ¿Y de dónde viene todo esto? Es demasiado fácil. Pero viven en la guerra, mi pea, mi amor, o y cutú yube, que es esto, ven y venú, ojo tu hueve, ya es el señor de, ojo tu hueve, entonces comenzó a sangrar. Ojo pa tu hueve. Entonces, de ahí es que ellos tienen ese valor tan grande, por la sangre, la vida. Pero por otra parte también, queridos hermanos, nosotros sabemos que este corazón quiere decir también sentimiento. Nosotros después enseguida decimos que era un gran corazón. Y este es el corazón del Padre, este es el corazón de Dios, que nos da tanto amor, Dios al mundo, que envió su único Hijo, que se entregó por nosotros. Muerte en la cruz, muerte por nuestra salvación, muerte por cada uno de nosotros. Así es que hoy, al celebrar esta gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, y a mañana que no vean, hay muchas promesas incluso, estas son devociones, muy interesantes. Pero aquí lo que nosotros tenemos que mirar en el fondo, en el fondo, es la imitación del corazón de Jesús. El corazón, que quiere decir ternura, bondad, afabilidad, diálogo, comprensión, mirada entonces de esa persona que está a tu lado, reconocimiento, respeto, todos los otros valores. Entonces, pedáculo, Sagrado Corazón de Jesús, y se añade en el corazón. Aquí, el sentimiento del hombre con respecto a los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que se dejen tocar por el Señor y compartan la experiencia de fe con todos, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los padres de familias, para que abran sus corazones a la gracia y al amor de Dios para cumplir la vocación al servicio de la vida, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por todos nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, nos limpie de nuestras manchas y dejémonos tocar por la bondad de Jesús, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los difuntos, para que reciban la salvación por la mano misericordiosa del Padre, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre misericordioso y de bondad, escucha todas nuestras oraciones y peticiones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Mira, Señor, la inefable caridad del corazón de tu Hijo amado de manera que esta ofrenda te sea agradable y sirva para reparar nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, el mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable y de su costado herido brotó sangre y agua dando a su origen a los sacramentos de la iglesia para que atraídos todos por el corazón abierto del Salvador pudiésemos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, da hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que hoy decís reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Jesucristo, Jesucristo, un pañan de llara o de llara, o de llara. Y en qué año, Jesucristo, que la paz del Señor es el poder En el que habla, arca y para fluir, orejo y afuemos Jesucristo, tu pañan de llara o vellara Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Oración final Señor y Padre nuestro Que este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad Para que atraídos por tu Hijo Sepamos reconocerlo en nuestros hermanos Él que reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Especialmente en este mes que la dedicamos a ella Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Amén María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concedida sin pecado original Concedida sin pecado original Con María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concedida sin pecado original Concedida sin pecado original Concedida sin hay en la monca Gracias por ver el video.